Seguimos en conexión de análisis, entrevista, vamos a hablar sobre el evento que se llevó a cabo el día de ayer en la macroplaza del malecón, organizado por el Congreso del Trabajo Estatal. Gran, gran afluencia de gente, la mayoría de los sindicatos estuvieron ahí presentes. Vamos a dar cuenta de este evento y platicar con el presidente del Congreso del Trabajo a nivel estatal, Leonel Pérez Herrera. Está en la línea telefónica. Adelante, Leonel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tenemos un poquito de corte ahí, Leonel, pero esperemos que podamos recuperar bien la comunicación. Pues de entrada, una felicitación, Leonel, gran evento tuvieron el día de ayer, conmemorando el Día del Trabajo, organizado por todos ustedes aquí en el malecón de Veracruz, Leonel. ¿Sí, Jorge? No, estamos teniendo problemas. ¿Me la respeta a su convocatoria? ¿Sí me escucha? A ver, se estaba cortando un poco, pero a ver, ahí parece ser que ya estamos. ¿Ahí me escuchas? Sí, aquí estamos ya bien. Ya te escuchamos, Leonel. Mira, muy contentos de la respuesta de la convocatoria que se hizo durante los últimos dos meses con todas las organizaciones sindicales pertenecientes al Congreso del Trabajo y también los que se unieron, los que se unieron, que no son del Congreso del Trabajo, pero pues los gremios sindicales y la lucha sindical en Veracruz, entonces es muy extensa. Y lo bonito y lo bueno de esto es que estamos unidos y estamos muy, muy, muy contentos. Realmente fue un gran evento. Con sus vermoles ahí de organización y todo, pero realmente al final del camino todo salió muy bien. ¿Cuántas personas contabilizaron, Leonel, en este evento? Tuvimos alrededor de 7.800, casi 8.000 personas de diferentes organizaciones. Realmente fueron bastantes organizaciones las que participaron, unas con poca gente, otras con más. Los gremios están de diferente tamaño, pero realmente estuvo muy, muy bien, muy bien. Una convocatoria con una asistencia organizacional, de disciplina, de querer participar, de querer estar presentes en este gran día de conmemoración a los mártires de Chicago y a los mártires de Canadá y de Río Blanco y pues conmemorar, conmemorar lo que a veces se olvida. Quienes lucharon porque estemos mejor y quienes empezaron sus vidas en el camino por una lucha social real que es la de los trabajadores. En ese sentido, Leonel, ¿crees tú que sí ha habido ya un cambio? Es decir, con estos nuevos liderazgos, como es tu caso, ¿ya sienten que haya un cambio con relación a las condiciones laborales de todos los agremiados y sobre todo un cambio en la imagen del sindicalismo en México? ¿Ya lo pueden percibir ustedes? Sí, mira, los tiempos, las circunstancias, los tiempos, los escenarios son diferentes. Siempre unos tardan más tiempo, otros menos. Venimos de una alternancia, de una alternancia de gobiernos con tendencias ideales diferentes. Antes venimos de 12 años de derecha, luego regresó el PRI, ahora está la izquierda. Yo creo que todos esos momentos diferentes que ha vivido el mundo, que ha vivido nuestro país, esencialmente, nos han fortalecido. Nos han fortalecido porque a pesar de que ha habido muchas corrientes diferentes, nosotros seguimos funcionando. Y como siempre lo he dicho, nuestro trabajo es discreto, nuestro trabajo es sin alarde, nuestro trabajo es diario, las relaciones sindicales todas son diferentes, con rubros diferentes, con luchas muy, muy, muy específicas en los ramos. Pero al final del camino nos protege una ley, una constitución, donde debemos seguir caminando y donde ahora también hay cambios, hay cambios en la ley, que también nos tenemos que ir adaptando. ¿Para qué? Para que tengamos las mejoras que necesitamos. Sí ha habido cambios. La imagen también de los sindicatos se debe ir renovando. Yo soy un luchador y constante de que esto debe ir cambiando, que debe haber nuevos liderazgos, que debe haber liderazgos con nuevas ideas, con renovación dentro de sus principios, de sus ideales, porque los tiempos son diferentes y los tiempos del pasado y las cuestiones del pasado, las estrategias del pasado que hicimos ahora nos pueden llevar a unas consecuencias que no queremos. Tenemos que hacer estrategias nuevas, actuales, reivindicar todas las luchas y renovar las estrategias para sobrevivir y para que haya un equilibrio entre capital y trabajo. Es correcto, Leonel. Y también en ese sentido, también preguntarte en esta nueva perspectiva y en estas nuevas estrategias que estás mencionando, hubo distintas autoridades en el evento que pudimos constatar el día de ayer. Nos llamó mucho la atención y nos llama mucho la atención esta relación que están teniendo en este caso, por ejemplo, con los patrones, con la Coparmex. Estaba el presidente aquí de la zona Veracruz, Boca del Río, Manolo Líaño Carrera. También estaba Juan José Sierra Álvarez, vicepresidente nacional de Coparmex en el evento. ¿Cómo están llevando a cabo, se me hace muy interesante ese trabajo que ya trae en conjunto con los patrones, Leonel? Es claro, no existe la productividad ni la riqueza, sino hay una dualidad entre el capital y el trabajo. Yo creo que debemos de ser un binomio de lucha entre el patrón que aporta el capital y la mano de obra, que somos todos los trabajadores. Yo creo que si vivimos en mundos diferentes, disociados, vivimos con situaciones encontradas, no vamos a llegar a ningún lado. Debemos de trabajar de la mano, debemos de trabajar juntos, aunque parezca un discurso retórico, político. No, es la verdad. Si los trabajadores no trabajan de la mano con los empresarios y viceversa, no podemos llegar a nada. Yo creo que debemos tener acuerdos, que ellos tengan las utilidades que ellos quieren y que nosotros tengamos los beneficios que necesitan los trabajadores, su seguridad social, su empleo, su estabilidad, para poder tener la seguridad social, su salud, para poder tener la escuela para sus hijos, para poder tener su canasta básica y más, para poder estar bien en sus lugares. Yo creo que si no entendemos que hay una dualidad inseparable entre el empresario y el trabajador, pues yo creo que estamos fuera de lugar. No podemos estar separados, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que compartir las utilidades, tenemos que compartir el desarrollo y la prosperidad de los trabajadores va de la mano de la prosperidad de las empresas. Yo creo que esto es algo que tenemos que entender bien, no ver al empresario como un enemigo, sino como un aliado que da trabajo a las familias y los trabajadores, esperar de ellos que sean justos, que sean recíprocos, con sus utilidades y que todos podamos vivir bien. Yo creo que la paz social está de esa buena voluntad y de esa buena fe de querer todos compartir, compartir nuestros esfuerzos y lo que nos toca hacer dentro de esos entes económicos. Pues me parece muy buena la apuesta, Leonel. Te agradezco mucho que nos tomes la llamada y vamos a seguir muy pendientes con ustedes. Te mando un abrazo, Jorge. Y el primero de mayo fue, en esta segunda edición, algo importantísimo y trascendente en Veracruz. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonel Pérez Herrera. Él es el presidente del Congreso del Trabajo aquí en el Estado de Veracruz.